qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero hablar de la copa américa 2020 pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal y me gusta al vídeo y de compartir bueno comencé pero ya te suscribiste y ya 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 y comenzamos bueno este tiempo que me den el botón ya bueno copa américa 2020 ya la esto hay que empezar diciéndole que es una copa américa totalmente diferente y continua a lo que es la copa américa que se viene en el año 2000 19 este año que estamos ya arrancando pero en la diferencia que ésta será con las elecciones de suramérica y seis elecciones de concacáfe todavía no están definidas al parecer se va a definir por lo que es el ranking de concacáfe si esto fuera así serían las principales seis elecciones que es méxico eeuu panamá honduras y costa rica creo que en ese orden están entonces si es por el ranking la clasificación de la selección de concacáfe estaría honduras no sé si va a haber alguna en parte a los resultados de la copa oro también de este año 2019 puede ser que si sea influyente de estos resultados los primeros seis lugares de la copa oro vayan a la copa américa 2020 todavía no con me boli con caja no han definido cómo será el orden clasificatorio no habrán invitados se menciona que podrían haber uno o dos europeos podría ser también va a cambiar ya a años pares más 2020 2024 cada cuatro años ya no va a ser así en años impares para el jugador sudamericano va a ser una gran exigencia porque van a ser dos copas américas prácticamente tres años sin vacaciones en 2018 2019 2020 para los que han clasificado las competencias y es un crecimiento porque será una sola copa en el continente americano que traerá mucho avance al fútbol de la concacáfe esperemos que algún día las eliminatorias también se pudieran hacer así que esto restringiría bastante las posibilidades de clasificación a equipos como los de centroamérica pero les exigiría crecer entonces hay que ver cómo definen a mediados de este año 2019 la clasificación para la copa américa 2020 que lo más seguro se realizaría en eeuu por el tema económico ya que la copa américa centenario fue un gran éxito entonces los organizadores lo están planeando hacerlo en eeuu y posiblemente también méxico surge como una opción o sea llevar partidos a méxico y canadá son mercados que pueden salir bastante exitosos bastante rentables para lo que es con mebol y con cacaf porque normalmente las copas américa cuando la hacen en un solo país no resulta de la mejor manera así que comunidad suscríbete al canal y vamos a dar seguir dando noticias de la actualidad del fútbol suscríbete y nos vemos en otro vídeo no olvides darle me gusta saludos